Los objetivos de este taller, esto primordialmente es demostrar el funcionamiento de Teams para los estudiantes con la visión del estudiante, esto crear un equipo y presentar formas para participar del mismo, presentar otras herramientas de utilidad para integrar Teams en los cursos en línea, puede seguir. El primer paso para acceder a Teams, lo primero que tenemos que hacer es acceder a Teams y para hacer esto tenemos que ir a nuestro navegador, entrar a la página oficial de Microsoft Office que es www.office.com, ahí tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta institucional, o sea con el email y nuestra contraseña de la universidad y ahora puedes seguir. Esto, una vez ya iniciemos, esto nos va a salir a esta página en donde nos van a aparecer las aplicaciones de Microsoft, las que tienen la cuenta institucional, entre ellas va a estar la de Microsoft Teams, podemos entrar a ella desde el mismo navegador, pero en mi caso yo recomendaría que instalen los programas, ya que algunas veces puede dar errores al iniciar en cada aplicación. Esto, para instalar los programas pues nos sale un botón en la parte superior derecha que dice instalar Office, puede seguir. Una vez le demos ahí nos va a salir dos opciones, tenemos que marcar la primera opción para instalar los programas que vienen con el Microsoft Office de la cuenta institucional. Una vez ya se descargue esto, abrimos el ejecutor, le damos a la opción que nos aparece a que sí y esto, iniciamos sesión nuevamente con nuestra cuenta institucional, perdón, y se va a instalar. Y una vez que se instale, ya tenemos todas las cuentas de Office, todas las aplicaciones de Office totalmente gratis con nuestra cuenta, puede seguir. Una vez iniciemos la aplicación, vamos a ir a la pestaña donde dice Teams, ahí nos va a aparecer los Teams en donde ya estamos como estudiantes. Para entrar a un Teams, pues hay varias formas. El profesor puede crear el Team y ahí mismo el mismo profesor pues nos va añadiendo. Y por lo menos en mi caso, los dos Teams en donde estoy, ya aparece en la pestaña. No he tenido que darle a ningún vínculo ni nada, o sea, simplemente el profesor me añade y ya me aparece. Otra opción, si no aparece, sería que el profesor envíe un vínculo o un código por email y así el estudiante puede entrar al Team. Puede seguir. Una vez que ya estés dentro del Team, pues obviamente una de las cosas más importantes serían las llamadas. Tenemos esta pestaña de llamadas que por lo menos en mi caso no la he utilizado mucho ya que siento que hay otras formas más sencillas de hacer llamadas, pero aquí se supone que nos aparezcan los contactos que tenemos en el Team y ahí podemos añadir a las personas o llamar a una sola persona. Podemos hacer un grupo y llamar a ese grupo o a una sola persona. Las opciones que yo pienso que son las más utilizadas o las más sencillas serían en la parte del chat, ya sea el general del Team o algún chat externo que se haya creado. Se nos van, esto en la parte superior, van a aparecer esas tres opciones, esos tres botones de cámara para hacer videollamada, una llamada normal o para presentar. Y una vez le demos esos botones, pues se va a llamar a las personas que estén dentro de ese chat, ya sea el chat general o un chat externo. Y otra sería que el profesor en el calendario cree una llamada para cierto día. Eso se le puede enviar por email a los estudiantes y los estudiantes lo ven y aceptan la invitación y ya el día que se va a hacer esa llamada, pues llega un recordatorio. Y en ese recordatorio, pues puedes entrar desde el enlace que se envía o puedes entrar en el mismo chat general y ahí va a aparecer la llamada y lo único que hay que hacer es darle a join. Pues ahora podremos continuar con nuestro compañero Joseph para ver las funciones que hay dentro de la llamada. Sí, saludo. Pues voy a hablar sobre las videoconferencias en Teams, las llamadas. Las llamadas en Microsoft Teams nos permiten comunicarnos a través de audio o videollamada con nuestros compañeros. También dentro del panel de llamadas nos da una serie de opciones que se le mostrará a continuación. Puede pasar. Ok. Pues antes de la llamada, cuando vas a entrar a una llamada, aparecen diferentes opciones a configurar antes de ingresar. Esas pueden ser prender o apagar la cámara y el micrófono. Son las que ven señaladas en pantalla. Añadir efectos al fondo. Y ajustes audiovisuales. Puedes seguir. Ahí las pueden ver en más detalle. La primera que aparece a mano izquierda es la de prender o apagar la cámara. Básicamente le dan al botoncito que aparece al lado de la cámara y ahí pueden prender o apagarla. La próxima, que aparece como si fuera una persona con un fondo. En esa opción puedes poner el fondo, por ejemplo, borroso o con algún otro efecto. Pues si ves, no quieres que aparezca en la videollamada lo que tiene atrás de fondo y quieres que eso sea disimulado por ese efecto. La próxima opción es prender o apagar el micrófono. Y la última que nos aparece son los ajustes audiovisuales. Ahí podemos poner en qué bocina queremos que se escuche el audio de la llamada. O en qué micrófono queremos el input como tal de nuestra voz. Entre otros ajustes. Puedes pasar. Ahí pueden ver en detalle lo que es configurar los ajustes audiovisuales. A mano derecha ven que pueden elegir el micrófono y las bocinas. Abajo en speaker, la bocina como tal, cual quiere que sea el output como tal de la llamada. En micrófono, en qué micrófono quiere que sea el input. Que puede ser el de la computadora, el del iPad o incluso un micrófono aparte que conecte al ordenador. Puedes hacer una prueba en make a test code. Y en la parte inferior, en cámara, puedes ajustar en qué cámara quieres que se vea tu cara. Próximo. Ya ahí ven la explicación de cada uno de los botones que fueron las que expliqué ahora. Próxima página. Ok. Otras opciones a configurar. Las otras opciones que salen abajo, como pueden ver en el recuadro, recuadro rojo. Esas opciones son opciones adicionales que puedes hacer. La primera dice prevenir eco cuando se activa una bocina o un micrófono. Eso básicamente lo que hace es que le das a apagar el audio para prevenir el eco. Que no se escucha esa interferencia que a veces ocurre en la llamada. Entonces, en el medio, en el centro, llamar por Teams a través del teléfono en vez de la aplicación. También tiene esa opción que puedes llamar a través de un número de teléfono. A la derecha dice añadir un cuarto, pero en realidad lo que significa es que puedes añadir un equipo cercano para utilizar su micrófono y su bocina. Por ejemplo, si tienes, si estás en la computadora, pero deseas utilizar el celular, ahí te da esa opción. Próximo página. Después de configurar las opciones, simplemente le das clic a Join Now. Unís ahora. Es ese botón que ven en el centro, color azul. Próximo. Una vez en la llamada, podrás ver o escuchar a los demás integrantes y ajustar opciones. Es básicamente como Google Meet o Zoom, que puede ver a los participantes, puede prender, apagar la cámara, el micrófono, entre otras opciones. Y escribir en el chat. Próximo. Ahí, ven más en detalle las opciones que tiene Teams dentro de la llamada. Como pueden ver, lo primero que nos sale en esa barra de opciones es el transcurso de la llamada. El tiempo que ha durado esa llamada. En la próxima tienen la cámara, apagar y prender el micrófono, también puedes apagar y prender el micrófono. Y compartir pantalla. Ahí puedes mostrar lo que estás haciendo en la pantalla. Y puedes mostrar también, por ejemplo, un PowerPoint, entre otras cosas. Y en los tres puntitos, serían más opciones. Proxima página. Ok. En compartir pantalla, también ofrece la opción de mostrar tu ordenador desde diferentes programas, tales como PowerPoint o cualquier otra ventana que tengas abierta en la computadora. Una vez que ustedes le dan a compartir pantalla, como se vea a mano izquierda arriba, una vez le dan a ese botón, le aparecerán diferentes opciones abajo. Le aparece Desktop, que sería presentar toda la computadora. O puede ser más bien el PowerPoint, también aparece esa opción. Ahí aparecen todas las cosas que usted puede presentar. Próximo slide. Para dejar de compartir la pantalla, simplemente vamos de nuevo al botón y le damos Stop Sharing. Dejar de compartir. Próximo slide. Ahora les voy a enseñar el botón que dice Más Opciones. En ese botón aparece una variedad de opciones, como pueden ver. Y la primera que aparece son los ajustes audiovisuales. Ese fue el que les expliqué antes de entrar a la llamada como tal. Pues ahí pueden ajustarlo también. El segundo, Pantalla Completa. Eso es por si quieres que la llamada se vea en la pantalla completa de tu ordenador. Tercero, Retener Llamada. Cuando le das a Retener Llamada, nadie podrá ver ni escuchar a nadie. Es como, puedes hacer una pausa a esa llamada. Transferir, básicamente transferir la llamada. En Consult Then Transfer, es consultar y luego transferir a una persona. Porque la anterior, la que dice Transferir, es para transferir la llamada a alguien. Pero Consultar y Transferir es, antes de transferirla, consultar. Luego nos aparecen los efectos de fondo. Son los que les mencioné al principio. Ahí pueden poner cualquier efecto que les brinda lo que es Teams. En Keypad, puedes llamar a un número de teléfono. En Start Recording, es grabar la llamada, por si después deseas verla. Y claro, antes de grabar la llamada, les recomiendo que pregunte por el consentimiento de los demás, si desean salir en la grabación de esa llamada. Y por último, apagar las cámaras de los participantes. Esta opción va a apagar todas las cámaras de las personas que están en la llamada. Próximo slide. Luego, en esa barra de opciones, que nos aparece en la llamada, después de donde dice Más opciones, nos aparece Alzar la mano. Eso puede ser útil por si deseas hacer una pregunta al profesor o para diferentes cosas. Nos aparece también Escribir en el chat. Ahí es básicamente un chat dentro de la llamada, donde puedes escribir, puedes hacer preguntas, puedes hablar sobre algún tema en específico. Después nos aparece Participante. Ahí podrás ver la lista de todos los que componen la llamada, todos los estudiantes. Y por último, Colgar la llamada o Finalizar. En el chat, yo les mencioné que ustedes pueden abrir el chat y escribir. Básicamente, ahí tienen diferentes opciones para modificar lo que es el aspecto del texto. Pueden enviar archivos, emojis, pueden enviar GIF también. También ofrece eso, entre otras opciones. Bueno, abajo, pues, pueden ver más de cerca las opciones que aparecen. Y a mano derecha sale Enviar en el símbolo del avioncito. Próximo slide. Ok. Lista de participantes, como pueden ver, ahí es donde normalmente aparecerían las listas de las personas, donde señala la flecha. Y puedes invitar a otros o enviar el link desde el chat. Por ejemplo, en donde aparece el símbolo de la cadenita, puedes copiar el link y enviarlo a cualquier lugar, para que las personas puedan acceder y entrar. Y en la X, arriba, es para cerrar ese listado, para que no tape la pantalla de la llamada. Próximo slide. Y por último, para irse de la llamada, le dan el botón rojo y ahí terminaría la llamada. Pues, los voy a dejar con mi compañera Darisa, para que continúe con la presentación. Gracias a todos. Muy buenos días, chicos. Mi nombre es Darisa y yo les voy a estar hablando sobre otras herramientas que encontramos en la plataforma Teams. Estas se encuentran a mano izquierda de nuestra pantalla. En el caso de estar utilizando la aplicación móvil, estas se encuentran en la parte inferior de su pantalla. Entonces, vamos a empezar con otras herramientas. La primera herramienta que nos topamos es Activity, que esta nos permite monitorear toda la actividad reciente que hemos realizado dentro de la plataforma. Como ustedes ven aquí, yo les estoy mostrando mi actividad. Y aquí me aparece todo lo que yo había hecho durante el día, ya sea en chat, ya sea que alguien le dio like a uno de mis mensajes, o si alguien me escribió. La segunda opción que tenemos es Chat, que nos permite comunicarnos con los profesores y con otros estudiantes. De igual forma, podemos crear grupos para poder comunicarnos. Teams nos permite crear unos grupos, así como si estuviésemos, por ejemplo, en WhatsApp, unos grupos de personas, y podemos elegir. Esto puede ser muy útil para que ustedes, además de comunicarse con sus estudiantes vía email, o por aquí mismo en Teams, si quieren una comunicación más directa, pueden utilizar el chat. A continuación, les estaré presentando cómo crearlos. El primer paso para crear un chat es seleccionar el ícono de redactar, que se encuentra en la parte superior derecha de la palabra Chat, que es este ícono que vemos aquí. El segundo paso es elegir a quién o quiénes queremos enviar el mensaje. Aquí pueden elegir tener un chat con una sola persona, o pueden ser varias personas, o crear un grupo para, ¿verdad?, comunicarse. Aquí pueden elegir escribir el nombre de la persona, el email, o si el grupo ya está creado, ponerle el nombre del grupo. Por consiguiente, aquí, en esta parte, es donde redactamos los mensajes. Y aquí, en estos tres puntitos que observamos en la pantalla, que son otras opciones, podemos insertar GIF, emojis, podemos editar alguna imagen que vayamos a enviar, porque nos permite escribir. De igual forma, podemos enviar archivos, documentos, fotos. Todo funciona como si fuera el chat de WhatsApp, que es lo que más yo asimilo. Y una vez ya tengamos nuestro mensaje redactado, le vamos a dar a mano derecha en esta flechita, que ven aquí como un avioncito, y se envía el mensaje. El chat también nos brinda la opción de poder buscar entre nuestros contactos para poder iniciar un chat. Este lo encontramos presionando la flecha al lado de la palabra Chat, que esta que me encuentro señalando, y automáticamente nos mostrará las opciones para ver nuestros chats y nuestros contactos. Si presionamos aquí Chat, nos van a aparecer todas las conversaciones que hemos tenido. Si presionamos Contactos, la aplicación nos va a dar todos los contactos que nosotros tenemos dentro de nuestra aplicación. Ahí, pues, si queremos ya un chat que ya hemos utilizado, lo presionamos y simplemente escribimos el mensaje y lo enviamos. También puedo recomendarles que, ya que ustedes van a estar dando clases el próximo semestre, pueden crear un chat por los grupos que les toquen, ya sea con los estudiantes o con los padres de los estudiantes, para tener una mejor comunicación. Ahora les voy a mostrar cómo crear o unirse a un team o grupo. Para crear o unirnos a un team, debemos ir a la opción de Teams, que aparece a mano derecha de nuestra pantalla, y vemos el ícono que tiene el ícono de Teams, más Join or Create Teams, la marcamos y ahí nos vamos a poder comenzar a crear un grupo. Luego de haber escogido unirse o crear un grupo, nos aparecerán dos opciones. Create a Team, crear un equipo, que esta sería la opción que ustedes estarían utilizando como profesores, o Join a Team with a Code, unirse a un grupo mediante un código, que es lo que nos explicó nuestro compañero Yarif, que el profesor les envía un código y ustedes se unen. Ustedes como profesores pueden utilizar esta opción, si no han añadido a sus estudiantes, le envían un código y ellos van a poder accesar al Team. Ahora bien, esta es la parte más importante para ustedes, ya que van a estar dando clases, van a necesitar crear Teams o grupos de estudiantes, para poder tener un mejor manejo. Lo primero que vamos a hacer es marcar la opción de Create a Team, aquí en este ícono violeta, lo vamos a pinchar y automáticamente nos va a tirar a esta pantalla. Aquí ustedes van a nombrar el curso o el grupo. Si tienen más de dos grupos, mi consejo es que pongan el nombre del curso que están dando con la sección. En este caso, no sé si ustedes serán maestros de Escuela Elemental, Intermedio o Superior, pero lo más recomendable es, para tener mejor manejo, poner el nombre del curso o la codificación. Luego aquí, ustedes tienen la oportunidad de crear una descripción para sus estudiantes, la cual, ¿verdad?, si ustedes quieren incluir el horario de la clase, una breve descripción del curso, pueden hacerlo. Esta opción, que observamos aquí, que es configurar la privacidad, Privacy, es muy importante. Aquí ustedes pueden elegir quiénes pueden ver el grupo, quiénes pueden editar, quiénes pueden, ¿verdad?, las diferentes opciones, subir documentos. Si ustedes están creando el equipo, ¿verdad?, y aún no tienen asignados los estudiantes, en configurar privacidad, pueden darle a que solo ustedes, por el momento, a lo que construyen el curso, lo vean ustedes, y luego regresan y lo ponen público, como ustedes deseen, y una vez terminen esa parte, le dan a NET. Una vez la hayamos dado a NET, nos va a aparecer esta opción en pantalla. Aquí vamos a empezar a añadir a nuestros participantes, en su caso, estudiantes. Aquí, pues, ustedes pueden tener a la mano el correo electrónico de sus estudiantes y los pueden ir añadiendo. Como mencioné anteriormente, si ustedes aún están construyendo su team y no quieren hacerlo visible, pueden darle skip. Pero si ya quieren añadir a los estudiantes, simplemente ponen los nombres, pueden poner el email de sus estudiantes y simplemente lo añaden. Y una vez pasen de este renglón, pues ya el team les aparecerá. Como ven aquí, yo le puse pruebas y ya el team aparece. A mano, aquí, como ven, me aparecen los posts, que es lo que yo publico, los files, o añadir algún otro documento. También les recomiendo que ustedes como estudiantes, ¿verdad? Si tienen algún trabajo en equipo, pueden crear un team de ustedes como estudiantes para ya sea subir trabajo, tienen que compartir documentos, imágenes, tal vez un documento realizado en Word, PowerPoint, pues pueden aquí, ¿verdad?, compartirlo. O algún video. Si el team funciona, si este es un trabajo de equipo, y también se lo pueden recomendar a sus estudiantes para que tengan una mejor organización. ahora vamos a pasar a cómo subir tareas o assignments. Para realizar esto, vamos aquí al ícono de assignments que aparece bajo el ícono de team y lo vamos a presionar. Una vez en assignments, ustedes como profesores, ustedes pueden crear una carpeta para sus estudiantes o simplemente que ellos suban el trabajo, ¿verdad?, lo suban y ya. Mi recomendación es que creen, ¿verdad?, una carpeta para que lo nombren con, ¿verdad?, el título de la asignación, el trabajo, examen, o lo que sea para que así, pues, lo tengan mejor organizado. Aquí, sus estudiantes o ustedes, ¿verdad?, para subir los archivos van a darle a upload. Y en upload ellos van a tener la opción y ustedes también de subir algún file o un folder, que es lo que les expliqué anteriormente, que si quieren, pues, que sus estudiantes suban sus trabajos, pues, ordenadamente se pueden crear los folders. Una vez le demos a la opción que, ¿verdad?, necesitamos, vamos a ir a nuestros archivos en la computadora, vamos a seleccionar el archivo, en este caso, pues, tomamos de ejemplo un video, le damos a open y luego a la parte derecha de nuestra pantalla nos va a decir el progreso que lleva ese archivo de subida y una vez que el archivo se sube, podemos verlo. Como ven aquí, se subió info.ead, ustedes como profesores, en new, le dan a new, y ahí pues crean una carpeta y ahí pues los estudiantes van a tener la opción de entrar y tirar sus archivos. También tienen otras opciones que pueden poner links, pueden descargar los archivos, también pueden añadir desde iCloud iCloud y también los archivos que están aquí pueden verlos en Open Interpoint. Calls o llamadas, pues esto ya nuestro compañero nos lo explicó, si alguno aún tiene duda, pueden realizarla. Luego tenemos lo que son los files, una vez pinchamos el icono de files, a mano izquierda nos aparecerán todos los files, si ustedes quieren ver los files que tenemos en Microsoft Team o los que hemos descargado o los que tenemos en One Prime. También esta opción acá abajo en la parte inferior de la pantalla nos permite subir o añadir los archivos desde nuestro iCloud Server. Aquí pues una vez presionamos el icono de files nos van a salir todos los archivos que hemos estado trabajando o que nos han añadido los profesores o nosotros hemos subido van a marcar el archivo de su preferencia en los tres puntitos. Nos va a salir Edit Talent Team, Open Desktop App, Open Browser, podemos descargar ese archivo o podemos obtener el link de ese archivo. Pasamos a la siguiente. Y por último tenemos los tres puntitos que nos van a mostrar diferentes apps que tienen Microsoft Team como Sheep, Planner, OneNote, EduClass, EduSaf, Wiki, Who. También si necesitan alguna ayuda pueden accesar a Health, Stream, JiraCloud y Poly. Estas son las opciones que nos brinda Microsoft.